Muy buenas a todos gente, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vengo a traer la manera de intentar arreglar, entre comillas, la interfaz de YouTube, ¿vale? En el anterior vídeo que os subí hace bastante tiempo de cambiar la interfaz de YouTube ya está parcheado, ya no funciona, ya por más que lo intentéis no lo va a hacer, ¿vale? Así que lo que os traigo esta vez es una manera de intentar solucionarlo o arreglarlo o dejarlo de una manera mejor Para, bueno, para que no nos quede esta mierda de borde blanco aquí o cuando vamos a ver un vídeo, por ejemplo, este Es un ejemplo de mal internet, porque os estoy descargando, os dejé este pedazo de mierda aquí y es ahí, bueno, para que nos lo deje un poquito más mejor, ¿vale? Lo que tenemos que hacer para esto es irnos a este enlace que os lo pondré en la descripción del vídeo Que, bueno, es un plugin para Google Chrome, solo vale para Google Chrome, lo siento, pero para Firefox, no sé si está, creo que no Se llama Stilis, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es añadir la Chrome, nos lo descargamos, todo perfecto Y este lo que nos va a hacer es, vale básicamente para poner skins hechas por la comunidad a diferentes páginas web, ¿vale? Incluidas Google y otras, no sé cuáles pueda adaptar ahora mismo, pero sé que para muchas vale Es solo descargarlo y a partir de aquí os diré yo cómo hacerlo, ¿vale? Este link lo tendréis en la descripción del vídeo para descargarlo Y, bueno, una vez que lo tenemos instalado, lo tenemos aquí que lo podemos ver y todo Nos vamos a la página principal de YouTube, le damos click Y, bueno, yo tengo estos tres instalados que, bueno, voy a activarlos para que los veáis Mirad este, el black de lo... ¿Qué coño? Acabo de hacer Esto lo vamos a habilitar Y, como podemos ver, nos lo cambia todo a color negro Este lo habilitamos y nos lo pone centrado, que es como debería estar Solo que yo no lo pongo centrado porque si no se me mueve esta barra de aquí arriba todo el rato y me da la vara Y, para el caso, ya me acostumbré Y este que supone que es centro también, pero... Bueno, está algo bugueado, ya veréis por qué ¿Cómo encontrar los estilos estos y descargarlos? Tenemos que darle a buscar más estilos para este sitio Y nos abrirá esta página web del browser, ¿vale? Aquí tenemos un montón de estilos que podemos utilizar Muchos de ellos están muy chulos, algunos solo vienen para las antiguas versiones Pero hay algunos muy interesantes, por ejemplo, la página 3, bueno, podéis ver que... Tenemos este que es muy raro, es que no tengo ni idea de cómo van No me instalé ninguno de estos aún Probé en los que te visteis instalados y ninguno más Y ahora os voy a enseñar, vamos a ver cuál es el que tenemos que poner Porque si no voy a estar aquí eternizándome Una vez que estamos aquí, tenemos que buscar centere, creo que es Sí, centere Buscamos tal cual, centere Y, bueno, no se puede volver a la antigua interfaz La antigua interfaz, creo, creo que no se puede Este es uno de los problemas del nuevo YouTube que les dio por joderlo, ya lo sabéis Y ahora tenemos la maldita mierda de página de inicio que tenemos Pero no se puede hacer nada, de momento, ¿eh? De momento, no estoy seguro Tenemos que darle a esta, centere el día 7 Que se nos quede el día 7, le dais click Y nos pondrá, which is seated y en esto Bueno, pone ahí Firefox durante un segundo, así que supongo que también valdrá para Firefox Así que, bueno, nos instalamos, estando en esta página Y, bueno, al activarlo, veis este, habilitar Nos saldrá centrado normal, ¿vale? Vamos a darle un vídeo, por ejemplo, el de YuraPirate otra vez Y como podemos ver, este es el problema que os decía, que se mueve la barra otra vez Y eso no me gusta nada Y esto está un poquito bugueado Coño, que esto tiene copyright Y, bueno, por lo menos nos lo centra un poco, ¿no? Pero, no sé, en mi opinión Yo prefiero tenerlo tal como está, casi por lo menos estoy Me acostumbro antes Pero, bueno, no es que haga el gran daño ni nada por el estilo Pero, de momento, es esto lo único que se puede hacer para cambiar la interfaz No sé si, buscando más por aquí, encontraremos alguna antigua La que había antes, no estoy seguro Creo que es eso, mejor no No sé si lo encontraremos Pero, de momento, es esto lo único que podemos hacer Así que, nada, si os ha servido, gente Like, favoritos, agracería Compartidlo para la gente que lo quiera Intentar arreglar, entre comillas, el espacio blanco de grandísima mierda Y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós y un abrazo a todos Chao